bueno no somos locos para que tu vas para que tu vas amigo para que ustedes van papá, para donde van a buscar yuca, tiburón te da conozco ¿sabes que usted va viejo? mañana para traerme a la gallina para que traiga yo mañana para traerme a la gallina para que traiga yo hágase ver conmigo la mujer es quien? suba tiburón, suba, vaya conmigo y traiga la yuca es de la cabeza de la cama es Marlani Marlani a ver esto está aquí, a ver esto está aquí yo mañana voy a ir para acá tiburón, vayas el mío, ¿cómo te espera? tiburón venga a pie buscando los mangos vaya buscando los mangos, vaya buscando la yuca traiga yuca, bueno hermano, bueno comer con carne del día de puerco a llevar, vaya se quiere que llama hoy es viernes, tiene un pañuelito rojo, está montado que venta a la venta de la casa ¿dónde? es de linda ah, vas a de linda la casa allá si, tenemos que pagar tú eso porque todo el mundo está de linda bueno, es que de linda el día que ellos quiera impotecar, puede impotecar porque el banco no da cuatro y no está de linda ¿cómo que no voy a vender todo eso? lo voy a impotecar, lo voy a vender, lo voy a vender lo voy a ver, lo voy a buscar de cuero mamá, no me suelte, me empanda si usted tiene un chelito, buscámelo también para los talos lo vengo acá lo mío, lo de usted, yo voy a acabar con todo lo que hay aquí antes de morirme ooooh, vale